En plenitud y sintonía con el ser Somos uno con el todo Abre la puerta Al despertar de conciencia A la visión de los planos sutiles Descubriendo un universo interior de infinita sabiduría Y accede al campo infinito de posibilidades Alíneate con lo más elevado de nuestra existencia Y escucha la voz del ser divino que eres Sintonizando con tu esencia A través de la frecuencia del corazón Súmate a esta gran comunidad, bella alma Te veo NievesMartinex.com.mx Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma Ahí donde te encuentres, bienvenido a este canal Con tu amiga Nieves Martínez en sintonía con el ser Si aún no te has suscrito a este canal Te invito a que lo hagas en estos momentos A que le des me gusta a este video A que compartas esta información tan poderosa Que te voy a compartir el día de hoy Y a que te suscribas a mis otras redes Me encuentras en Facebook, Instagram y TikTok Como Nieves la Paz Interior Y Nieves Paz Interior estoy en Telegram Así me puedes encontrar, seguirme Y estar atento a todas las transmisiones Y a toda la información que voy compartiendo También te puedes sumar al grupo El secreto mejor guardado de Facebook Al cual también es frecuente que comparto Otra información diferente Dentro de lo que se puede compartir en Facebook Que siempre es un poquito más limitado Pero bienvenido si eres nuevo A todos los que se van sumando a este canal Porque verdaderamente me siento muy contenta Estoy de gira, como ustedes saben Y entonces les voy a dejar grabados Este mensaje para este domingo Que no voy a poder estar en vivo con ustedes Porque como todos saben Estaré dando cursos Y entonces estaré full time En todo lo que da en todo momento Pero con el gusto siempre De mantenerlos informados Porque estamos viviendo un proceso Y octubre es muy importante Este proceso que estamos viviendo Y requiere de todos nosotros Un salto de confianza Un salto al vacío realmente Porque es un cambio constante Conciencial el que estamos viviendo Y en estos momentos Se requiere de nosotros este salto al vacío ¿Qué significa exactamente saltar al vacío? En términos de confianza personal y espiritual ¿De qué te estoy hablando? Bueno, generalmente nos movemos Con muchísimo miedo a todo lo desconocido Saltar al vacío Saltar al vacío es de hecho una metáfora súper poderosa Que describe el acto de entregarse por completo A pie juntillas sin saber a dónde voy Ni qué hago Pero teniendo la fe y la certeza absoluta Y la confianza Confianza en la vida y en uno mismo De que lo que suceda y venga estará perfecto O sea, es tener la certeza absoluta De que lo que ocurra después Estará en perfecto orden divino Y esto es muy difícil Porque normalmente el ego Y el apego a todo lo conocido Nos cohibe, nos limita Y nos hace querer tener el control de toda situación Entonces esto se dice fácil Pero es algo que cuesta muchísimo trabajo Y además, bueno, no nos va a quedar de otra Que aprender a hacerlo Hay un cambio en la energía Hay un cambio porque estos planetas Que estaban de forma muy pesada Pues ahora Plutón entra directo Y se pone durante 20 años en acuario Y entonces esto trae una energía completamente diferente Que no hemos vivido nunca Que no sabemos cómo funciona en nuestro día a día Y que no va a funcionar este Si nosotros no nos soltamos De los viejos patrones y los modelos Que ya han quedado atrás Que hay que liberar Que en este término de mes Lo que nos está diciendo la vida Y todo lo que está fluyendo Es ya suelta todo aquello que ya no sirve Y salta completamente al vacío Y deja atrás los miedos Las inseguridades Lo que tú creías que debía ser De determinada manera Para abrirte con Júpiter A todas estas nuevas oportunidades Júpiter en Géminis Nuevas oportunidades Aprendizajes y crecimiento Siempre estamos con el tema del crecimiento En una autoexigencia No, ¿por qué tengo que crecer? ¿Por qué tal que no lo hago bien? ¿Por qué tal que en este crecimiento Evolución Todos los demás se suben al barco Y saltan a otra dimensión Y yo me quedo fuera? Calma, bellas almas Este es un proceso Claro Que tiene que ver con No la autoexigencia Sino con mantenerse en paz Mantenerse en tranquilidad Y confiar en tu ser Tienes que darle la credibilidad A que tu ser te va a conducir Va a tomar el timón de este barco De la mejor manera Y va a desarrollar en ti La guía intuitiva Para que tú seas capaz de adaptarte Y superar cualquier desafío Y entres en esta sabiduría interna Que te guía Hacia tu propósito más elevado Pero tienes que aprender A saltar al vacío A soltar el control Porque lo que te limita en tu proceso Es tu propio ego Tratando de controlarlo todo Y dejarte guiar por esta sabiduría interna La sabiduría interna Te va a llevar A dar este salto al vacío Que no significa actuar imprudentemente Aunque te atrevas a tirarte por un barranco Y que esperes que los angelitos te salven No, no tiene nada que ver con esto Sino dejar de lado el control obsesivo Sobre los resultados finales Y permitir que la vida te muestre el camino Mientras confías en tu propia capacidad Para manejar lo que venga Sabes que estás siendo guiado Y que realmente estás siendo también sostenido Por la fuente Entonces, toma conciencia De que el tema siempre es el miedo El miedo a lo desconocido Y esto es una barrera Un límite Que es uno de nuestros mayores obstáculos O sea, es el miedo a lo desconocido La gente me contacta constantemente Pero, ¿cómo me voy a soltar el miedo? ¿Cómo voy a dejar ese trabajo? Si no sé qué voy a hacer después Si no tengo otro trabajo Que para suplirlo Si no sé a dónde voy Bueno, bellas almas Hay una cosa bien importante en este ciclo Si tú no te atreves a soltar lo conocido No podrás ver el resto del camino Porque la gente quiere ver el resto del camino O sea, yo no suelto este trabajo Hasta que no tenga otras opciones disponibles Que sé que vayan a ser mejores Y que estén en mejores condiciones Esto no funciona así Para realmente decirle a la fuente Que estás en esta sintonía Y en confianza absoluta Con la certeza absoluta De que estás en las mejores manos Tienes que atreverte a soltar A dejar ir A correr el riesgo Es atreverse Por eso es atreverse Es ver el ser al final de toda forma Y saber que lo único que te está guiando Es la directriz de esta Wi-Fi del universo Y esta antena te está llevando a estar en Soy y aquí estoy Y estoy abierta a todo lo que viene ¿Por qué? Porque es estar abierto a los cambios Cada vez que yo pongo resistencia a los cambios Lo que resiste persiste Y los cambios no son predecibles O sea, estamos viviendo montones de momentos en la humanidad De forma clarísima De todas esas cosas que se están cayendo Estructuras Que están cayendo cabezas Que están rodando un montón de gente Que estaba actuando Entre comillas No de forma adecuada Porque todo lo que no es acorde armónico Y está en bienestar Para el bien mayor de la humanidad Realmente se está poniendo a la luz Entonces, lógicamente Saltar al vacío Lo que significa es abandonar la comodidad Tus viejos estados de confort Abandonar lo conocido Para adentrarse en terrenos inexplorados Lo cual implica y activa Naturalmente Los mecanismos de defensa Que todo el mundo tiene Que es el miedo La duda La incertidumbre La inseguridad La falta de confianza En que En a dónde me voy a meter Y todo eso baja tu vibración Sin embargo Es momento de entender y acceder Que desde tu ser luz Desde tu ser energético Desde el mayor potencial Realmente Cuando tú te enfrentas A tus propios miedos Con certeza Con confianza Con la certidumbre En ti mismo Empiezas a ver Que lo desconocido No es algo que tienes que temer Sino un espacio lleno De posibilidades infinitas Se abre el potencial infinito Se abre ese campo expansivo En donde la vida te ofrece Nuevas posibilidades Donde todo es posible O sea En el momento en que tú dices Soy aquí estoy ¿Qué es lo nuevo que tienes para mí? Empiezas a pensar Una, dos, tres Ahí Empiezo a sentir Que vienen montones de opciones a mí ¿Por qué? Porque ya superé El miedo al vacío El miedo a lo desconocido Que es ese paso crucial En este proceso transformacional Personal Donde estoy dispuesto A dar el salto Cuando estoy dispuesto A dar el salto ¡Vum! Nuevas líneas se abren Nuevos caminos se abren Nuevas realidades se abren ¿Por qué? Porque estoy confiando en mi ser En mi ser Ahí está la fuente De sabiduría interna infinita ¿Eh? Que significa creer profundamente Que tienes dentro de ti Todo el equipo necesario Para enfrentar cualquier circunstancia Todas las herramientas Todas las habilidades Todas las capacidades Todo ¿Eh? Está perfectamente instalado en ti Tú mismo eres el que dudas de ti Pero todo está dentro de ti Todo ese equipaje Ya lo traes De fábrica En el momento en que tú decides Dar ese salto ¡Bum! Se activan automáticamente Los detonadores De todo lo interno De todas esas habilidades Y de todo ese potencial Que hasta ahora estaba dormido Y aletargado Pero en el momento en que le accionas Automáticamente es como si levantaras la palanca Y se activa por completo Aunque ahora no lo entiendas Y no lo puedas ver ¿Cuál es ese potencial? ¿Cuáles son esos recursos? ¿Cuáles son esas potencialidades? Ten por seguro que en el momento En que tú decidas activarlo Y que lo reconozcas Que posees esa sabiduría interna Automáticamente Es como que se te va a descorrer un velo Y vas a saber para qué significa cada cosa Y qué significa cada botón Porque esos botones Los pusiste tú antes de bajar Entonces está presente absolutamente todo Entonces si la escuchas Y escuchas tu voz interior Si la honras Honras esa voz interna Automáticamente sabrás Cómo y por dónde hacer Y era como si de pronto Ay, ya sé por dónde ir Ya sé qué tengo que hacer No voy a tener más que Decidir si quiero y va Entonces la confianza en uno mismo Que no es lo mismo que arrogancia Es un reconocimiento De la conexión con algo más grande Con mi propia divinidad Yo lo he dicho muchas veces Ser diosista no es ser egoísta Es atreverse a reconocerse Como el ser divino que eres Y ponerse en acción Y saber que tengo todos los elementos Dentro de mí Toda la fuente de la vida El universo Lo divino Está dentro de mí Y entonces al desarrollar esta confianza Me doy permiso Para seguir mi intuición Para tomar decisiones Contundentes Que a veces pueden ser arriesgadas O pueden ser poco normales O poco convencionales Pero que están alineadas Con mi propósito más profundo Y con mi forma Y mi visión Para ser y ver el mundo Cuando saltas al vacío Confías en tu ser Y reconoces que no necesitas Tener todas las respuestas Antes de actuar Confías en que En que el camino Se va revelando Conforme avanzas Y que aunque puedan surgir Obstáculos o desafíos O desafíos Siempre vas a tener Los recursos internos Para superarlos No se te puede bajar Toda la información Y esto es algo Que ahora que estaba yo Escribiendo mi otro libro Y que hacía parte De un recuento De todo lo que De cómo se fueron dando Ciertas cosas Yo le preguntaba A mi ser ¿Por qué a veces No nos cuentan Hasta el final de la película? Y parte de No decirnos Es que realmente Dejaríamos de vibrar En lo que es La alegría Y la armonía Porque el miedo Podría bajar Nuestra propia frecuencia Entonces Cuando realmente Tú simplemente Sabes desde tu Conciencia divina Y desde tu ser Que estás listo Para vencer Cualquier obstáculo O cualquier desafío Y que todo lo que suceda Es perfecto Y entonces Lógicamente También le quitas Esta connotación De que lo que me sucede Es bueno O lo que me sucede Es malo Lo que me sucede Es perfecto Simplemente es Entonces Te rindes Entras en esta rendición De que todo lo que Está sucediendo Es lo mejor Que puede pasarme A mí En esta situación Y en este momento dado Para mi propio crecimiento Y evolución Entonces Es ahí donde se pone Un mecanismo Por encima Que es el poder De la vulnerabilidad Y de la rendición Saltar al vacío Implica Una rendición Consciente Que significa Soltar el control Y aceptar Que hay cosas Que no puedo predecir Ni puedo controlar No están en mis manos Entonces no puedo Querer tener el control De todos los pelos De la burra Yo me acuerdo mucho Cuando daba capacitación Que una de las cosas Que más les enseñan A los líderes En los trabajos A los supervisores A los directivos A los gerentes A todos ellos La norma Es Busca siempre Tener Una forma De respaldo Una alternativa Diferente Por si acaso Las cosas fallan Entonces siempre Están buscando Opciones Y generando opciones En líneas de tiempos Negativas Todas Por si acaso Esta falla Por si acaso Esta falla Por si acaso Esta falla Y entonces Lógicamente Tienes un plan A, B, C, D Hay muchas cosas Que no las puedes resolver Más que hasta El momento En que sucedan Y es ahí Donde no estarás Generando Montones de opciones En el campo infinito Muchas tóxicas Porque realmente Toda esa planificación Suele ser muy tóxica Entonces En la sociedad actual Donde se valora Tanto el control La planificación Pues lógicamente La rendición Parece más bien Una debilidad Sin embargo Es una de las decisiones Más poderosas Que puedes tomar Ya que te permite Fluir con la vida En lugar de resistirte A ella Es lo que Se llama realmente El flujo de la vida No pongo resistencia Y esa fluidez Me permite navegar En todas las situaciones Ya sea que haya Un árbol O ya sea que haya Una roca En el camino No importa Lo que sucede Y lo que encuentre Estará perfecto Y yo estoy lista Como divinidad En acción Para moldear O vadear A tu propio sentir A tu propio sentimiento Cuando te permite Ser vulnerable Te abres A nuevas experiencias A nuevas relaciones A nuevos aprendizajes Que no habías considerado Si estuvieras atado A lo que conoces Saltar al vacío Y confiar en tu ser Representa Mostrarte vulnerable Vulnerable al amor Vulnerable a tener Esta capacidad Esta capacidad De sentir Y de ser sensible Y de abrirme A vivir la experiencia Más allá de pensar Si me lastiman O no me lastiman Si me harán daño O no me harán daño Porque al final Tu alma Lo que vino Es a experienciar A tener experiencias Entonces lo importante Es tener la experiencia Más allá de si es buena O mala Siempre te dejará algo Te dejará un gran aprendizaje Y ahí es donde tienes Que confiar en tu ser Cuando yo digo confiar Es con fe absoluta Andar en tu camino Con la fuerza estelar Absoluta Andar tu camino Y darte cuenta Que estás en este proceso De gran transformación Y de crecimiento personal Cuando saltas al vacío También te das la oportunidad De transformarte Te das la oportunidad De tener una transformación Y tener un crecimiento Porque los saltos En ese camino Es un catalizador Para el cambio interno Y lo único que es constante En este momento Y en este planeta Es el cambio Te permite así Abandonar Las viejas creencias Los viejos patrones limitantes Los viejos formas Pensamiento Que traen Dogmatizado Y cómo te tienes Que comportar Ante cualquier circunstancia Y en estos espacios Que tienen cierta incertidumbre Es donde se produce El crecimiento más profundo Ya que ahí Aprendes a confiar En tus propias capacidades Para adaptarte Para evolucionar Para salir adelante Y cuando sales de ellas De veras dices Wow, no me puedo creer Que haya salido De todo esto Y además me reconozco Y me reconozco Y soy capaz de decir Bien, lo hiciste muy bien Y lo lograste Entonces Este espacio De creatividad Que trae el vacío Trae el todo Y la nada Todo depende de ti Y el todo y la nada Es parte de lo mismo Entonces Lógicamente En ese espacio De vacío Puedes dejar Absolutamente Lo que no te sirve Y crear algo nuevo Y abrirte A una idea nueva A una opción nueva De manejarte En este mundo Una de las cosas Que va a pasar A la humanidad En este nuevo ciclo En muy pocas semanas Es como si Muchos Hubieran Entrado Y esto Me lo están bajando En estos momentos Como si fuéramos A entrar En una gran lavadora Interna Y se va A producir Un gran lavado Del viejo yo De las viejas ideas Y va a surgir Un nuevo yo Más brillante Más pulido Más pulcro Pero sobre todo Libre De todas Estos viejos Formas Que ya no competen Y cuando veas No sé En el mes de diciembre O en el mes de noviembre Este video Vas a darte cuenta De que Aquel viejo yo Ya Está libre O sea Murió Una parte De ti Y la has Dejado ir Y ahora Tienes ideas nuevas Formas de ver La vida Completamente Diferente Formas de ver Las relaciones Distintas Formas de traer Realmente Tu sostén O tu sustentabilidad A la vida Completamente Diferente Una forma Más creativa Y más expansiva De ser Y te darás Permiso Para reinventarte Para rediseñar Tu vida Desde una perspectiva Más auténtica Y más alineada Con tu ser El que va a salir En unas pocas semanas Es un ser nuevo Completamente Libre Soberano E instaurado Con una nueva Confianza En su propio ser En su propia divinidad Entonces Hay una serie De sugerencias Que te quiero hacer Para este nuevo proceso De saltar al vacío Y de confiar Cada vez más Y más En tu ser Porque Si sientes Este impulso De saltar Pues Hay unas Sugerencias Que te pueden ser Muy útiles Una Aprende a escuchar Tu intuición Aprende A escuchar Tu intuición Esa vocecita Interna Que viene De tu corazón Y antes de saltar Asegúrate De que es tu intuición Y no el miedo O el ego El que está Guiándote Escucha Esta corazonada Escucha A tu ser intuitivo La intuición Siempre te empuja Suavemente Hacia adelante Mientras que El miedo Por el contrario Te hace decir No, no sé Quizá no es lo mejor El miedo Te paraliza Aprende a distinguir Entre ambas La intuición Te trae paz Y armonía Y además Es muy certera Viene de una vez No pasa por todo Un rollo Blah, blah, blah La intuición Es como Una orden Intuitiva Muy amorosa Pero muy determinante Viene con mucha Determinación El miedo Al contrario Tiene siempre Muchas dudas Muchas incertidumbres Y te paraliza Entonces aprende a escuchar La intuición Esa voz del corazón Que se pone en acción Esos presentimientos Esas corazonadas Que no son Desde la mente Que son desde aquí Desde el corazón Confía en el proceso Y déjate ayudar No necesitas tener No necesitas tener Todas las respuestas Como te dije Hace un rato No necesitas Tampoco ver El final De la escalera Confía En que al dar El salto El camino Poco a poco Se irá aclarando La vida Te va a proporcionar Las herramientas Las oportunidades Que necesitas Y te va a ir poniendo A las personas Que necesitas En el momento En que tú te determinas A dar el paso Hacia adelante El universo Conspira a tu favor Nunca en tu contra Entonces atrévete Y verás Todo lo que empezarás A lograr En el momento En que tú dices Sí a la vida Sí acepto Sí voy Entonces En ese momento Estás dejando ir El control Y sueltas Toda la necesidad De controlar Cada detalle ¿Eh? Al contrario Se entra En el flujo natural De la vida Sin expectativas Sin resultados Específicos Y te abres A lo nuevo Que pueda surgir En el camino Te sorprenderás Porque como alma Que vino a experimentar Cuando tú Estás realmente Fluyendo En alta frecuencia En alegría En armonía En bienestar ¿Eh? Y te abres A lo nuevo Que puede surgir Realmente Así como creaste Unas opciones Has creado otras Has creado múltiples opciones Para cualquier situación Y realmente Sucede Algo mejor ¿Eh? Algo mejor De lo que tú mismo Podías llegar a imaginar ¿Eh? Entonces Eso trae consigo Una gran tranquilidad Una gran paz Y empiezas a entrar En un flujo sincrónico Es decir Una sincronía Una causalidad Te lleva a otra A otra A otra Y se van dando Las formas Más armónicas Y las situaciones Y las situaciones Y personas más Eh Armónicas Con la tribu Realmente se ponen En tu camino Comparte Eh Tu paciencia Eh Practica la paciencia Eh La paciencia Es la paz La esencia de la paz Entonces Lógicamente A veces Los resultados No van a ser Inmediatos En este salto Puede Por momento Que te puedas sentir Un poco desorientado Al principio Pero Con paciencia Con calma Con tranquilidad Con mucho amor Y alegría Las cosas Empezaron a encajar Eh Resultados Y recompensas Se tienen Inmediatamente Pasa ahora Con la nueva energía Aunque a veces Te pueda parecer Aterrador Ese salto Eh Los resultados Van a ser gratificantes Y te vas a abrir A nuevas oportunidades Y te vas a empoderar Vas a confiar En ti mismo Vas a darte cuenta De lo valioso Que eres Y además Trae Como gran regalo De todo esto Saltar al vacío Y confiar en tu ser Trae La gran El gran regalo De la libertad interior La libertad Acuérdate que consiste En esa verdad Que te hace libre En esa Eh Sacar tu propia voz Sacar tu propia esencia Esa libertad Eh Que te rompe Todas las cadenas Solo la libertad Solo la verdad Te hará libre Entonces ya no necesitas Aferrarte al miedo Al control Al contrario Te abrirás A las nuevas aventuras Que trae la vida Confiando en que Siempre vas a estar Sostenido Y que pase lo que pase Vas a ser capaz De enfrentar Los desafíos Y de crecer Con ellos Muchos serán Los síntomas Los síntomas En este ciclo ¿Cómo se están sintiendo? ¿Qué es lo que están Dándose cuenta Que ha cambiado En su vida? ¿Cómo van enfrentando Estos retos Estos nuevos ciclos? Este nuevo Salto Que está Pidiéndose De todos De todos Y cada uno De nosotros Porque estamos Viendo Que muchas cosas Van cambiando A nuestro alrededor Que muchas cosas Y viejas estructuras Están siendo demolidas Y muchas cosas Tienen que salir A la luz Porque la verdad Es parte De este De este De este nuevo ciclo Escríbeme Cómo te vas sintiendo Cuáles son los síntomas Recuerda Que es un momento De liberar Todo lo viejo Y que en la medida En que lo vayas soltando A partir de tu dieta De tu alimentación ¿Eh? Y de que vayas Ensamblando tus cuerpos Vas a sentirte Cada vez mejor Es un momento De saltar Al vacío Confiar en tu ser Que es un acto Real De fe ¿Eh? De fuerza estelar De fuerza espiritual De valentía Y de hacerlo En rendición Cuando tú te rindes Y sueltas el control Es una invitación Completa A soltar ya Las viejas estructuras De control Los miedos Para abrirte Lo nuevo A lo desconocido A todo el potencial Infinito Este salto Te permitirá Moverte Con mayor flexibilidad En mayor libertad Ser más auténtico Más genuino Tener más coherencia Entre lo que pienses Sientes Digas Y hagas Y entonces Tu vibración energética Va a elevarse Potencialmente Porque confiar en tu ser Es reconocer Que tienes Todo lo que necesitas Que ya está dentro de ti Para enfrentar Cualquier situación O cualquier desafío Y poder avanzar En tu camino Con confianza Y con claridad Porque todo Está dentro de ti De manera perfecta Y en orden divino Entonces Realmente Acepta Cuando sientas temor Acéptalo Y Enfréntalo No huyas Ay no Lo hago a un lado No, no, no Enfréntalo Date cuenta De que estás sintiendo Acéptalo Y obsérvalo Porque acuérdate Que muchas veces Son ilusiones Creadas por el ego Para mantenerte En lo conocido Entonces Superar el miedo Es un paso necesario Para avanzar Hacia una vida Más plena Y más auténtica Y estar Acorde En tu evolución Personal Y espiritual Es fundamental Conectar Con tu ser Auténtico Y aprender A fluir En el universo Liberarse Del viejo ego Y de los viejos dogmas Que por otro lado Van a estar Diciéndote Constantemente Este El ego Te va a estar diciendo No, no hagas eso No vayas por allá Porque este No es tu amigo Es tu enemigo En realidad El ego Ha mantenido El control De todos tus cuerpos Todo el tiempo Desde el control mental Y has sido su esclavo Por demasiado tiempo Es el momento No donde lo acabes Pero sí donde le pongas En su lugar Y le bajes Entonces Realmente Cuando tú empiezas A vivir Desde la conciencia El ego No conoce A la conciencia El ego No tiene Este poder De conexión Y de traspasar Este puente Entonces Automáticamente Empiezas a sentirse Más debilitado ¿Por qué? Porque tú Al saltar al vacío Y confiar En tu ser Y estar Desde tu ser Entrando En un estadio Conciencial Y en un gradiente Energético Más elevado Automáticamente Él se hace A un lado Porque no puede Competir con un juego O con una lengua Que no puede hablar Que no puede entender Ahí tú ya Te subiste A otro nivel Te subiste A una densidad Diferente A una A una parte Lumínica Que él no puede Acceder ¿Sí me explico? Entonces se acaba Esta situación Y el ego Se baja A un nivel Completamente Distinto Permitiendo Que se abra A lo nuevo Porque al dar Tú este Salto Al vacío Y confiar En tu ser Pusiste Al personaje En otra Posición Completamente Diferente Y diste lugar A que se produjera Esta gran Transformación Interna Con una gran Certeza Interna Para vivir Desde mayor Autenticidad Fortaleciendo Así siempre La capacidad De estar En esta vida Ser y estar En esta vida De manera sintiente Desde un lugar De calma Paz Luz Amor Y sabiduría Y este es Lo que trae Este nuevo ciclo Con la certeza Y confianza Absoluta De que Estás alineado Con tu propósito Y de que estás En conexión Divina Así que Bella alma Pónganme Por escrito Que les pareció Este Video Si les ayudó Compártanlo Con más personas Para que Les pueda Beneficiar Y para que Realmente Salten Al vacío En confianza Plena Con su ser Porque nos toca Ahora en este momento Que vivimos Como humanidad Empezar a asumir El poder Que realmente Tenemos Como seres divinos Encarnados En la densidad De la materia Pero que realmente Sigue siendo Un ser divino Un ser lumínico Que está puesto En acción Bellas almas Gracias por ser Gracias por estar Nos estamos viendo En la próxima Bendiciones para todos Feliz y bendecida semana En plenitud y sintonía Con el ser Somos uno Con el todo Abre la puerta Al despertar De conciencia A la visión De los planos Sutiles Descubriendo Un universo Interior De infinita Sabiduría Y accede Al campo Infinito De posibilidades Alíneate Con lo más elevado De nuestra existencia Y escucha La voz Del ser divino Que eres Sintonizando Con tu esencia A través De la frecuencia Del corazón Súmate a esta gran comunidad Bella alma Te veo Nievesmartinex.com.mx